Bueno, ya me iba yo, pero me están diciendo que, vamos, aquí estás, por fin. Es que ella organizó precisamente esto. Yo soy Amina, lo siento que no hablo muy bien español porque ya lo olvidé, pero viví en la República Dominicana cuando estaba más pequeña, a los 23 años. Y, bueno, mi idea nació más o menos hace un año y estaba solita. Y después artistas de todos los países llegaron y dijeron, pero qué linda tu idea. Y vamos a hacer algo, vamos a crear una asociación, vamos a promover, promover los artistas de todos los países, los países de fuera de Europa, y vamos a hacer actividad con los niños. Y eso es lo que hago, sensibilizar a los niños hasta el arte, a todo el tipo de arte, teatro también, escritura. Y hay un público que viene a hacer la actividad gratuitamente, porque eso es lo que queremos hacer, la cohesión social, gracias al arte. Pero no es artístico nuestro objetivo, sino que poner toda la gente diferente junta. Pero porque aquí en Bruselas, no sé, bueno, no se sepan, pero hay muchas culturas. Muchísimas, muchísimas. Hay una comunidad muy grande marroquí, yo soy marroquí, la mitad, mitad italiana. Hay una comunidad turca muy grande, congolese, ruandese, claro, porque hay la colonia de la Béjica. Y después hay poloneses, muchísimos expats que están aquí sin familia, porque vinieron aquí por trabajar y no tienen familia. Y ellos necesitan una ayuda familiar. Y vale, hay muchos inmigrados, sí. Y mucho conflicto también, porque hay gente muy rica y gente muy pobre. Y eso es un problema. Hay que decir que los primos arrivantes o algunos inmigrados que no tienen papeles, no la viven muy bien aquí, porque nosotros trabajamos con niños que viven en casa ocupada, donde adentro están 30 familias que viven cada familia en un cuarto, en un cuarto, con niños grandiciendo en esas condiciones. Y entonces aquí también hay un público muy precarizado, que la gente no lo dice o la gente no se ocupe mucho, pero hay también. Yo nací en Italia. ¿Naciste en Italia? Sí, hace 10 años que estoy aquí en Béjica. Yo nací, grandí en Italia, en Trieste, en una chiquita ciudad del norte. Y hace 10 años tuve la oportunidad de venir aquí siguiendo mis estudios universitarios y después me quedé. Y ya eso es el proyecto que lancé. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Eres súper encantadora, resueña. Gracias. Tu proyecto es fantástico. Gracias. Me encanta. Artiste du monde for kids. Y eso se llama pintura colectiva. Eso significa que aquí trabajaron puede ser 10 o más gente, niños de 4 años, adultos de 60 y todo el mundo haciendo la pintura junto. Y ese resultado que yo encuentro, magnífico. Y yo encuentro que tú eres una mujer que inspira, que puede dar ejemplo a otras personas. Gracias. Así que, ¿tú qué le dirías a estas personas que están como atrapadas, sin saber qué hacer, cómo hacerlo y tal? Pensé, además, durante la pandemia, que la vida es muy corta, muy corta. Y que tienes que vivirla, te sientes entonces bien con tú mismo. Y tienes que hacer lo que te gusta en la vida. Y entonces tienes que tener todo el coraje, atrápalo y hace lo que quieres, lo que crees que él tiene que hacerlo. Y lo... ¡Guerrero, hasta la muerte! ¡Eso es! ¡Revolución! ¡Gracias! ¡Gracias! De nada, con un placer, gracias. No, a ti. Y gracias por organizar esto y juntar a los mexicanos, que hoy me encontré muy chingones. Saludos a México, Artismo for Kids, from Brussels. ¡Gracias! ¡I love you! ¡Lo quiero muchos! ¡Chao! Y ahora, ¡ah! Encontré a Diana, ¿no? Sí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Diana Valareso. ¡Ah! Me tienes... ¿Eres ecuatoriana, no? Sí. Me tienes un apellido Italianini, ¿no? Sí, tal vez. Italiano. ¡Ah! Aquí está el santuario de Diana. ¡Guau! ¡Qué bonito! Bueno, ¿tú cómo llegaste a Bélgica? Bueno, yo llegué por migración de amor. Mi marido es belga. ¡Ah! Y otra más del club del amor. Pero tú sí sigues con tu marido, ¿no? Ah, pero yo sí, sí, sí. Ah, ya, ya. Bueno. No me interesa Europa, no me interesa hablar francés. Además, el francés nunca fue mi idioma favorito. Y... Pero esas cosas del amor, que uno dice no y la ves. No, no hay que decir no. Ella no quería salir de Ecuador. Ya terminó recorriéndose todo el mundo. ¿No? Sí. O sea... Más o menos bueno. Para colmo. No, yo no quiero ni francés. Yo ya sabe chino, inglés, mandarín. Bueno, chino, mandarín. Español, inglés. Me dijiste. Yo vivo aquí en Bélgica ya... A ver. Vine la primera vez en el 2010. Ok. Y estuve viviendo un año y después con mi marido, por el trabajo de mi marido, estuvimos viviendo fuera en el Perú y en Senegal. Y después hemos regresado nuevamente acá el 2015. Entonces, desde el 2015 estoy acá. Ok. En Bruselas. Bueno, pero has estado viajando mucho. Bueno, yo soy yo, como me llamo, me denomino personalmente, soy una artista nómada porque yo también viví en China y en Inglaterra. Entonces, he saltado por aquí y por allá. Entonces, eso se refleja también en mi trabajo y en lo que hago. El arte es sanador. El arte realmente es una... Como uno puede expresarse a sí mismo a través de diferentes lenguajes y no siempre... Que, por ejemplo, que es lo que me pasó a mí cuando estuve en China, cuando estuve aquí, que es muy duro el romper la barrera del lenguaje, ¿no? Hasta que aprender y poderte integrar. Entonces, a través del arte es una manera que puedes expresarte. Y a los niños también, muchas veces los niños son como dejados a un lado de la sociedad porque son niños, pero no es así. Entonces, el arte los hace como integrarse en la sociedad. Y entre China, Ecuador, Bélgica... África, estuve en Senegal. África, en Senegal. Sí. ¿Dónde te quedarías? ¿Dónde decir aquí? Quiero pasar mis últimos días. En todo lado me quedo, porque siempre hay nuevas cosas que conocer. ¿Sí? Sí. Pero si pudieras elegir decir aquí, aquí me quedo. No puedo elegir. ¿No? No. O sea, tan ya de mundo eres que... A ver, quizás el único sitio que puedo elegir es la quinta donde viví toda mi infancia y la cual donde tengo la casa, en Ecuador. En Ecuador, claro, sus raíces. En el único sitio. En el único sitio donde yo siento que pertenezco. Porque no pertenezco a ningún país ahora, sino a esa casita, a ese entorno, a ese pueblito. No, yo pienso que, a ver, uno tiene que sentirse bien donde está. No importa donde sea. Es decir, si uno ya toma la decisión de irse de su país o donde sea, o estando en su propio país, simplemente es buscar y buscarse las herramientas para sentirse bien. Porque uno puede irse a cualquier parte del mundo y estar mal. Y uno puede estar en su propio país y estar mal. La cosa es buscar y sentirse bien y estar contento consigo mismo y con lo que hace. Yo pienso que es importante emigrar en el sentido de aprender otras visiones del mundo. En ese sentido, yo pienso que emigrar ahora también depende porque muchas veces pensamos que en el otro lado del charco la vida es mejor y tampoco es así. Entonces, yo pienso que uno tiene que buscar donde esté, si uno, donde esté, hacerlo bien y sentirse bien y trabajar. Pero si hay veces que las posibilidades no se dan, es buscar otros sitios. Organizamos estas exposiciones, lo vamos a hacer de ahora en adelante, tres exposiciones al año, porque realmente es complicado armar exposiciones, encontrar artistas y bueno, la promoción y todo lo demás es complicado. Pero a mí me gusta muchísimo. Yo cuando vivía en China organizaba eventos en sitios no convencionales, en casas, porque en esa época cuando yo vivía en China era muy difícil acceder a una galería como artista extranjero y como artista joven. Gracias y bueno, ahora sí me voy a ir porque ya, ya se hizo muy de noche y eso, ¿verdad? Gracias y bueno, hasta luego. Así es de Mons for Kids, artistas del mundo para los niños. Ey, tomen nota, háganlo, porque está bien chido a los niños, pues hace falta arte. Adiós, clientes. Y yo ya me voy. ¡Muy bien! Adiós, clientes.